¡Qué tristeza siento al ajo de ir a ese lugar! Se me encoge el alma y me dan ganas de llorar ¿Cuántos días abrazados miramos pasar? ¿Cuánta gente tan extraña vimos caminar? Porque ahora aquí tú tampoco estás Y ese jardín que tanto te gustó ya no florecerá Por eso cada día yo acudo a ese lugar Con la esperanza de verte venir y correr a tus brazos ya Por eso cada día yo pienso que aquí estás No me importa y vuelvo a venir Aunque sé que no te den portera Otros días pasan y yo ya no sé qué hacer Todo me parece triste, no es igual que ayer Poco a poco los amantes se han marchado ya Queda el eco de sus risas que se apagará Porque ahora aquí tú tampoco estás Y ese jardín que tanto te gustó ya no florecerá Por eso cada día tú no florecerá Por eso cada día yo acudo a ese lugar Y ese jardín que tanto te gustó ya no florecerá Y ese jardín que tanto te gustó ya no florecerá Eres tú Eres tú Tu única en mi vida Eres lo que yo anhelaba Para darte el corazón Ahora sé, ahora sé que tú me quieres Que me quieres con ternura Pues me diste el corazón Tu amor será por siempre Lo que recordaré Te juro que te adoro Y en nombre de este amor te cantaré Tú serás Serás la única en mi vida Lo único que yo he querido Y nunca te olvidaré Tu amor será por siempre Lo que recordaré Te juro que te adoro Y en nombre de este amor te cantaré Tú serás Serás la única en mi vida Lo único que yo he querido Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Eres toda mujer Y me has hecho tan feliz Que tus besos significan Para ti Para ti Y cuando alguien me pregunte Le contestaré Que tengo toda una mujer Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Junto a ti Junto a ti Quiero vivir Y en tu pecho Voy a refugiar El niño que hay en mí Tu cariño Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón Una sensación Que no sé entender Pero si alguien me pregunta Pero si alguien me pregunta Le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Y me siento tan feliz Cuando te estremeces al volcán Todo tu ser en mí Y te quedaré Y te quedaré Y te quedaré Gracias por ver el día ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Ya se perdió, se fue muy lejos del pueblo Nadie la vio, se fue una fresca mañana Yo la busqué, estaba sola a su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobre zapata Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la des a nadie Mejor que sea para ti Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la des a nadie Mejor que sea para ti Una vez serás corazón Y lo demás es solución Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Sé que vi el agua caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir No se puede repetir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Con frenesí Como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alegó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Se repite el agua caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir No se puede repetir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Con frenesí Como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alegó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Ya se fue Y sé que nunca volverá Y sé que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá La extraño tanto que hasta siento Muchas ganas de llorar Ya se fue Ya se fue Me duele tanto el saber Que un día la tuve Y ahora se va Porque lo sé Yo fui el primero que dejara Nuestro amor en soledad Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice Ya No volverá No volverá Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverán Fue mucho el daño que le hice ya No volverán Hay una plaza que es tan tuya y es tan mía Hay una calle esperando por los dos Existe un banco de madera ya gastado Pero el tiempo no ha borrado aquel nuestro corazón Por esa calle cuántas veces caminamos Y en ese banco mi primer beso te di Fue la plaza, la testigo silenciosa De las citas amorosas que a tu lado echó vivir Por eso vuelvo a buscar todo tu amor Lo necesito, yo preciso tu calor Sin ti los días no son nada para mí Y no hay motivos ni razón para vivir Por esa calle cuántas veces caminamos Y en ese banco mi primer beso te di Y fue la plaza, la testigo silenciosa De las citas amorosas que a tu lado echó vivir Por eso vuelvo a buscar todo tu amor Lo necesito, yo preciso tu calor Sin ti los días no son nada para mí Y no hay motivos ni razón para vivir Por eso vuelvo a buscar todo tu amor Lo necesito, yo preciso tu calor Si si los días no son nada para mí Y no hay motivos ni razón para vivir Hoy ni siquiera te mereces Que yo trate de explicarte De qué forma yo te amé Yo, que dejé para ser tuyo Mis amigos y mi orgullo Y a tus brazos me entregué Yo, que pasé noche soñando Hoy me veo abandonado Y sin nadie a quien creer Maldito amor Después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Y me respondes diciendo adiós Maldito amor Después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Y me respondes diciendo adiós Hoy has dejado de tenerme Has jugado con tu suerte Alejándote de mí Tú, ya supongo que imaginas Que mi vida no termina Porque tú te quieras ir No, no pretendas encontrarme Que mañana será tarde Y estaré lejos de aquí Maldito amor Maldito amor Después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Y me respondes diciendo adiós Maldito amor Después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Maldito amor Y me respondes diciendo adiós Maldito amor Después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Maldito amor Cada vez que te miro Cada vez que te miro se me cierra el mundo Y no sé qué decir Y me da coraje conmigo mismo Cuando voy a partir Sé que puedes mirar el amor en mis ojos Pero sin hablar La espera La espera desespera Y tal vez Otro pueda Ocupar mi lugar Ahora sí Ahora sí Voy a decirte todo Todo lo que siento por ti Ahora sí Mis labios te dirán Lo que hace tiempo te quiero decir Que te llevo en mi corazón Siempre, siempre en mi corazón Siempre, siempre en mi corazón Que nada quiero Si no eres tu amor Sé que puedes mirar el amor en mis ojos Pero sin hablar La espera desespera Y tal vez Otro pueda Ocupar mi lugar Ahora sí Voy a decirte todo Todo lo que siento por ti Ahora sí Mis labios te dirán Lo que hace tiempo te quiero decir Que te llevo en mi corazón Siempre, siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Y que nada quiero Si no eres tu amor Ahora sí Voy a decirte todo Todo lo que siento por ti Ahora sí Mis labios te dirán Lo que hace tiempo te quiero decir Que te llevo en mi corazón Siempre, siempre 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 en mi corazón De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es allí No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta que me gusta Se me encoge el alma y me dan ganas de llorar Cuantos días abrazados miramos pasar Cuanta gente tan extraña vimos caminar Porque ahora aquí tú tampoco estás Y ese jardín que tanto te gustó Ya no florecerá Por eso cada día yo acudo a ese lugar Con la esperanza de verte venir